¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chao ¿Qué pasó? Mátalo de una vez, loco ¡Vaya! ¡Hijo de puta! 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 ¡Uy! ¿Qué hay que hacer acá? ¡Uy! ¡Se avivó! ¡Uy! ¡Ah! ¡Hijo de Bogotá! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! 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 ¡Incrito! ¡Aa! ¡Ah! 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 Ah, te morí que O no Qué hay que hacer Tiene que ponerlo encima Ah, mira Oh Oh ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gy, chy! ¡No, no, no! Ahora vas a ver... ¡Ah, puta! ¡Uy! ¿Quién me vio? Es pa' matar el puto este... Porro ¡Ey! ¡Vájame elegirle el auto! ¡Pero no va a venir a tiempo, loco! ¡Ah, salió! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! Ha, ha! ¡Mess you up and make you pay! Get the bad guy and knock me around! The bad bitches getting them bitches... ¿Qué pasa acá? ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Ay, se fue corriendo! ¿Qué onda? ¡No te vayas! ¡Oh! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Activa! ¡Mos vemos! ¡Vaya! ¡No te vayas! ¡No te vayas! jejeje qué supone que pasa acá qué supone que pasa Toma la puta Toma la puta